¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 que se acaba el tiempo, se apagasó el gobierno. Todo está dispuesto, si aplausos y vallancantía, aunque así quiemos, se vean con alegría, las cosas del cordero, para la arena bienvenida. Venga, no seas feo, no te pierdas de esta vida, que aún le tarda tiempo para entregárselo tu vida, porque a mí consejo no dejes tu vida aquí. Dime que no es tiempo, yo no quiero amarlo, loco no quiero, que tú cuando estés sufriendo, y que ese nuevo abendó, que si te ha perdido abendó, y que se acaba el tiempo, no te acuerdas de tu tiempo.